Gracias, tiene la palabra Asambleísta Jimena Ponce. Buenas tardes con todas, con todos, señora Presidenta, señoras, señores asambleístas, compañeros, compañeras. Recojo y resalto el trabajo que ha realizado la Comisión de Régimen Económico de Desarrollo Productivo en este interesante trabajo de socialización, de invitar a varias autoridades para poder tener un conocimiento cabal de la complejidad que significa toda la administración, la generación, distribución y entrega de toda la energía eléctrica para el país. Creo que al ser también un tema importante en nuestro proyecto político, pues esto fundamentalmente estamos dando ya muestras de aquello, siendo un tema importante el cambio de la matriz energética como un sustento para el cambio de la matriz productiva, amerita que este pleno de la Asamblea hayamos tenido un debate tan extenso. Yo quiero referirme a algunos elementos puntuales, algunos que se han dicho aquí y algunos otros elementos que espero sean un aporte y sean tomados por consideración por esta comisión. No creo tener la suerte que ha tenido el asambleísta Patricio Donoso, que sí le han aceptado algunas observaciones, he presentado 14 y hasta ahora no me ha aceptado ni una el Juan Carlos, pero ya lo vamos a convencer, espero ahora en este debate. Creo que hay un elemento que tiene que ver con el balance neto crédito eléctrico, en el momento en que nosotros estamos posibilitando que existan ciertos niveles microcentrales o microgeneradoras de energía, energía eléctrica, hidroeléctrica o energías alternativas, estamos planteando nosotros en el artículo 26 la posibilidad de que los excedentes que se produzcan por esta autogeneración de electricidad a través de energías renovables puedan entregarse al Sistema Nacional de Electrificación y que dichas entregas se constituyan en un crédito a la tarifa de energía eléctrica que por sus consumos de su entidad, de su institución puedan tener. Esta sería una reforma al artículo 26. Un tema importante que fue planteado aquí por el recogido que dijo el asambleísta Ricardo Zambrano, la asambleísta Betty Jerez, respecto a la cobertura de servicios en zonas rurales aisladas. Creo que es importantísimo y ratifico lo dicho por los dos asambleístas la necesidad de ir cerrando las brechas en el sector rural de una manera más rápida, más ágil. Creo que esos son los indicadores de desigualdad sobre los cuales tenemos que tomar acciones afirmativas, acciones de política mucho más decididas, de tal manera que esa diferencia pues se vaya solventando en el tiempo. Por eso estamos nosotros señalando que con alguna especificidad en el artículo 53 se genere la obligación de que el componente que se llama identificación de programas de expansión y mejora en generación, transmisión, distribución y energización de zonas aisladas rurales de este Plan Nacional de Electricidad, que dura 10 años, en este plan se contemple un incremento de un porcentaje anual de un 10 por ciento de reducción de la brecha de cobertura del servicio público de energía eléctrica en zonas rurales. Sería para nosotros una expectativa que en los 10 años pues tengamos cerrada la diferencia, pero por supuesto esto quizás puede ser alimentado por discusiones con técnicos en las que siempre y cuando la disminución de la brecha se haga en un menor tiempo. Nosotros hemos tomado el dato que en 10 años un incremento del 10 por ciento anual pues nos llevaría a cerrar en un 100 por ciento la brecha. Hay tres elementos que tienen que ver con los derechos a los consumidores que hemos planteado, reformas al artículo 4, numeral 9, reforma al artículo 59 y una revisión también de los artículos 60 y 62. El artículo 59 tiene que ver con algo que ya se ha expuesto por varios compañeros y compañeras asambleístas, que es sobre la tarifa especial para adultos mayores. Yo creo que sobre eso no voy a abundar, pero respaldo aquella revisión. Hay un elemento en el cual en esta ley se señala que se resuelvan los temas de indemnizaciones por daños imputables a la mala calidad de servicio. Está descrito como tal, pero a mí me parece importante que se ponga un periodo de reconocimiento de ese daño que lo estamos colocando de 30 días para la atención del reclamo, de tal manera que pongamos también algunos niveles de estándares de atención de calidad al usuario. Finalmente, en los artículos 60 y 62, que tienen que ver con las facturas, en donde se están incluyendo otros tipos de servicios públicos, también ha sido extensamente debatido y la solicitud que hacíamos era retornar al proyecto presentado por la Presidencia, de tal manera que no se afecten estos otros servicios o esta recolección de las tasas o de algunos valores que se lo hace a través de la tarifa de energía eléctrica, de la planilla de energía eléctrica. Hay un tema que también ha sido planteado, me parece que fue el asambleísta Ricardo Zambrano, bueno, algunos otros también lo habrán hecho durante el largo debate, y es el de la eficiencia energética. Creo que aquí tenemos que ponerle mucho más detalle, me parece que en los artículos que está señalado se hace una introducción a la necesidad de regular, de promover la eficiencia energética, y esto no es sólo un bienhacer, me parece que es una necesidad para la sostenibilidad de un proyecto de país el que vayamos regresando a ver en la generación, en la investigación, en la producción de energías alternativas y que estas iniciativas sean, por supuesto, fortalecidas. Por ello, nosotros estamos señalando que en el artículo 56 se destinen recursos para investigación, uso y desarrollo de energías alternativas renovables, al menos en el 1 por ciento del superávit de las empresas públicas o utilidades de generadores de capital privado. Es decir, que así como estamos hablando, que exista para desarrollo comunitario, para el desarrollo local ciertos porcentajes, que para la investigación que tiene que ver con el desarrollo de energías alternativas en esa zona, que tendrán sus propias características, sea geotérmica, será lumínica o será hidráulica, pues que todas esas puedan verse beneficiadas con una investigación local, para lo cual estaríamos destinando un porcentaje. Incentivar la cultura del ahorro energético a través de un establecimiento de descuentos en la facturación por reducción de consumo. Tuvimos un acercamiento, esto sería en el artículo 78, un acercamiento con técnicos, técnicas del Ministerio de Energías Renovables y nos decía, no convendría que en una ley pongamos una fórmula, nosotros sí hemos entregado una aproximación, una fórmula, que lo que nos hace es con el costo del kilovatio hora que esté para ese año, irlo multiplicando por la reducción que se tenga en el consumo de energía mensual y esto entonces vaya siendo un valor favorable para el ciudadano, ciudadana, la empresa, la industria, que vaya ahorrando y de esta manera vamos logrando incentivos para el ahorro o para el cambio de energías para una disminución del consumo eléctrico. Esto nos parece importante, de alguna forma hay que ponerlo. Y creo que la especificidad de una fórmula no está negada a serlo en la ley, de hecho en el Código de Ordenamiento Territorial tenemos esa especificidad y esa transparencia que nos da el cálculo de entrega de recursos a los diferentes gobiernos autónomos, de tal manera que todos sabemos cómo se calcula, todos tenemos conocimiento y sobre todo lo que aquí también se mencionaba, seguridad jurídica. Creo que siendo las energías alternativas una posibilidad de mantener la sustentabilidad, como dice nuestra Constitución, ese equilibrio entre el mercado, la sociedad y el ambiente, mantener ese equilibrio para que nuestro país no sea sólo para nosotros, sino para las futuras generaciones, pues debemos entonces abrirlo un poco más, ser un poco más finos, para lo cual yo he entregado una propuesta a la comisión que está tratando el tema. Y finalmente una preocupación sobre la cual he realizado un pedido de información y espero contar con ella para pronunciarme en el segundo debate, tiene que ver con la extinción de deudas de la empresa del fondo FEIC. Me parece que aquí tenemos que explorar con mayor profundidad en qué medida están esas deudas, qué empresas han sido las que aún mantienen esas deudas, cómo se va a traspasar mecanismos claros, seguros y sobre todo acotados en el tiempo que nos permitan saber que va a existir una recuperación de todas esas deudas que finalmente son para el Estado. En ese sentido, son los pronunciamientos, respaldo también la preocupación que ha presentado la asambleísta Betty Jerez y algunos otros asambleístas sobre la entrega, digamos, la posibilidad de acometidas eléctricas o de entrega del servicio eléctrico, sólo aquellas lotizaciones, terrenos, viviendas que están regularizados. Por eso en el artículo 63, me parece que es el inciso 3 o 4, se señala que en el Plan Nacional de Electricidad se identificará esta regularización que debe existir no sólo de la entrega del servicio eléctrico, sino que deberá ir acompañada también de la regularización o identificación de los predios o de las viviendas que tengan las comunidades y algunas familias. Eso me parece que hay que revisarlo con profundidad y que aquí ha mencionado la asambleísta Betty. Muchas gracias.